Intro Hey que tal amigos guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android El dia de hoy les traigo un videito que en serio estoy super emocionado Si notan que me equivoco un poco a la hora de que hablo Es de que en serio estoy super emocionado chicos Por que, por que, por que Android Porque el dia de hoy Roblox acaba de lanzar dos items bastante epicos En este nuevo evento de Roblox Battle Y pues les voy a enseñar como ustedes los pueden obtener completamente gratis Para que pues los puedan tener Dos items los acaban de lanzar gracias a un evento Asi que pues nada chicos, son items bastante exclusivos Ya se los habia avisado Que les habia comentado ayer les traje un video en el cual Les habia dicho que estos items iban a salir gratuitos Y si chicos, salieron gratuitos el dia de hoy Pero para canjearlo tienes que hacer una serie de cositas Ahorita les enseño como Recuerden dejar su like, suscribirse Y activar las notificaciones, ponerlas en todas Luego que hayan hecho esto chicos Estén suscritos porque se vienen Cosas bastante epicas, como les digo Estos solamente van a ser algunos items De los cuales en este evento Hay, aun faltan mas Asi que pues les voy a estar trayendo los tutoriales Que deben de estar siguiendo para canjear todos los items Asi que esten pendientes al canal Como les digo, si no se quieren perder todas las novedades Todos los eventos Quieren estar al tanto de todo Pues suscribanse Y muy importante las notificaciones Ponganlas en todas Asi que pues nada chicos Para canjear Y bueno chicos, para canjear estos items Muchos me van a estar preguntando Android, como los voy a canjear Ya los quiero canjear Y es muy importante chicos Que todos ahorita mismo vayan a canjearlo Ya que solamente los dejan por tiempo limitado Osea de que no van No van a estar ahi para siempre Sino que los van a quitar Eh, no se sabe por cuanto Asi que es recomendable Se los digo No dejen todo para el ultimo Porque puede ser que no les toque Tenerlos ya en su cuenta Eh, vayan a canjearlo rápido Y muchos van a decir Van a decir Android ya quiero canjearlo Como los puedo canjear Pues solamente lo que tienen que hacer Es irse a la descripción de este video Les voy a dejar Eh, un link que va a decir Eh, items aquí Eh, se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Ustedes simplemente le van a dar click chicos Y los van a mandar para Esta parte Aquí en Gaming Tech Eh, donde tiene todas las novedades Incluso pues ya saben Que estos son eventos promocionales De Roblox Y pues aquí dice Eventos promocionales Noviembre 2020 Ustedes los van a mandar aquí Ya deben de conocer Esta pagina Tiene mas de un millón y medio De visitas Solamente este mes Imagínense Si es famosa esta pagina Y pues nada chicos Ustedes ya que se metan aquí Van a bajar Van a bajar Aquí esta un articulo Les recomiendo que lo lean Para que conozcan un poco mas Del mundo de Roblox Y aquí dice Lista de promo codes activos Ustedes le dan click aquí Y pues aquí se encontraran Con todos los eventos promocionales También los promo codes Obviamente los codigos Eh, de los promo codes Pero eso no es todo Si ustedes bajan, bajan, bajan Van a estar la lista De los promo codes Pero si siguen bajando Se encontraran con mas cosas Y aquí se encontraran Con dos Estos dos items Que si los conocen Van a ser Eh, van a decir André Y esos son los items del evento Si chicos Para canjear estos items Lo único que deben de hacer Ya que los encuentran aquí En la página Que como les digo Lo tendran en la descripción Simplemente le dan click Nos va a mandar esta parte Y aquí como pueden ver Solamente le dan a obtener Están completamente gratis Eh, te va a dar el botón No te va a comprar ningún Robux Nada Están gratuitos chicos Y pues nada Solamente como les digo Váyanse al link en la descripción Para que vayan Y lo canjeen los dos Se regresan Le dan click al arco Y como pueden ver chicos Tenemos el arco Y eh, pues la mochila Que están super épicos Son bastante pros Y a mi me encantan La verdad Se me hacen items Bastante exclusivos Vamos a ponernos Miren, vamos a poner la mochila Primero para que la miren Vamos a ponernos en 2D Para que A ver Vamos Ahí está Como pueden ver Bueno, no se nota Pero ahí tenemos la mochila Voy a quitar este Y pues También los arcos Eh, la verdad Es que están super geniales Chicos Que esperan Como pueden ver Aquí ya me los acaba de dar Ya los tengo Como les digo chicos Vayan a canjear todos Este evento promocional Por el Roblox Battle Eh, está bastante genial Es una espada Trae una espada Un cuchillo por acá Está muy genial Esta mochila Y pues Como les digo Vayan a A canjearla Para que tengan este item Que la verdad Está bastante exclusivo Así que pues nada chicos Ya saben que el link Lo van a tener en la descripción Suscríbanse en el canal Para no perderse Todas las novedades Todas las noticias Como les digo Estamos al tanto de Roblox Estamos al tanto de todo Lo que está lanzando Así que pues Eh, si no te quieres perder Todas las cosas nuevas Como les digo Aún faltan items Por traerles el tutorial Como canjearlo El evento lo acaban de lanzar Así que pues Estén bastante pendientes chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Suscríbanse Activen las notificaciones Chao, chao ¡Suscríbanse! 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 C鹿 ¡Suscríbete al canal!